Dishonored 2 El trono, toda esta gente Yo creo que eran los fieles a mi Y que la han pagado con su vida Se pegaron con las brujas De Laila Y por lo visto han perdido Ya veis como está el panorama Así que volvemos a Dunwall Tower Y a recuperar Nuestro trono Va a ser el último capítulo, no sé cuánto Me va a llevar Puede que sea poquito Pero bueno, no lo sé Dispensador Y esto se llenaba Esto podría ponerlo aquí Si la consigo llenar A ver Vale, vale, se llena ahí Ponlo Palanca Esto es lo que usan para dar energía La mayoría de las máquinas Y estamos abriendo la puerta de allí Vale Deserción de un guardia Hay muchos leales a mi Sobre todo los decanos Que me sorprenden Pero bueno Coño, digo un guardia En serio, no puedo Tengo que dejaros ahí colgados No puedo No, no me deja Bueno Lo que me jode Aparte de que no hay runas No hay nada Es que no No me da para pillar Todos los poderes Me hubiera gustado probar este La verdad Y necesito dos runas más De hecho El de hipnosis Bueno, sí El de hipnosis Tendría que haber quitado El de hipnosis a tres A lo mejor Esto no se puede deshacer, ¿no? Estaría bien Porque me quedo sin probar un poder Que es el de doble fantasmal Pero bueno Que sé cómo funciona Es crear un doble Sirve de distracción Y ya está Tampoco es que sea la hostia Eh ¿Quién coño? Habla conmigo ¿Dónde estás? Mira todo esto Cuenta una historia Pero hay más Órdenes para la misión ¿Qué te cuentas? Vi caer al decano supremo ¿Y quién es el decano supremo ahora? Abandona este lugar Porque cambia ¿La abadía saltó la torre? De alguna forma nos vencieron No solo las hechiceras de Delilah Y sus abuesos de las fosas Sino hombres mecánicos Soldados automatizados La música antigua era inútil Contra ellos Descansa Pero debes saber Que acabaré con el reinado de Delilah Lo juro A las puertas de la muerte Vuelo en ti La corrupción del vacío Herejes contra herejes Es ridículo El mundo está condenado Sigues vivo Te voy a perdonar la vida Anda Pero debería matarte Que me has llamado orejil Hijo puta Vale Podemos pasar por arriba Porque estos atacan, eh O puedo pasar por aquí Aquí no me pegáis, ¿no? O sí ¿Me pegas aquí? Sí, sí que me pega aquí Oye, tú ¿Qué distancia tienes de pegar? O sea, no me has dado Hijo puta Vamos a ver si tenemos virotes Incendiarios Sí Arde, hijo puta Tú también Y tú Arde las tres Vale Aquí ya empieza a convertir A la gente en piedra Igual que Tenían Su mundo Del vacío Y tal, ¿no? Esto ya es bastante lineal, eh No parece que haya gran cosa Debe de ser obra de Delilah ¿Quién si no? Brujas Eh, runa o talismán cerca ¿En serio? Vale Aquí sí tenemos runas y talismanes Un talismán allí Otro un poco más lejos Y solo una runa No me da para el poder Creo, ¿no? Porque en total Serían dos Sí, bueno Tengo dos Y dos Cuatro Me daría Yo creo, ¿no? A ver Tengo dos Y no Y con una tres No me llega Cuidado con los perretes Están aquí abajo ¿Cuántos son? Creo que son tres Mamás, ¿no? Queda una ¿Hay una allí? Anda que no tiene brujas La de Delilah, macho Y cuidado con los perretes, eh Estaban por aquí los perros, ¿no? Coño, que hay un perro allí Coño, que hay un perro allí Coño, que hay un perro allí No tengo dardos, tío Y creo que no me queda magia A ver, puedo quitarme estas tres Se va hacia los perros Voy a quitarme esa de allí ¿Quién anda ahí? ¿Había alguien? Tengo que quitarme eso Tengo que quitarme eso Listo Listo Había brujas por aquí Si no me equivoco Hay dos allí Voy a quitarme el perro allí Voy a quitarme el perro allí Que allí está la tumba Son tres Me dará tiempo a pillar a una No lo sé Las tres al suelo Cuidado que esta se quema Vale, eso Listo Cómo ha cambiado Dungual, eh Joder Aquí recuerdo que había una estatua así Que sería esa Esto lo han hecho un invernadero Y por aquí había unas escalerillas Ha cambiado mucho todo, eh No se parece en nada Dishonored 1 Vale, por ahí entramos Pues yo diría que va a ser el capítulo final, eh Pero tampoco lo tengo tan claro Porque pensé que esto iba a ser un poquito más corto Pero no Si tengo que entrar ahora al edificio y todo Menos mal que tenemos domino Tienen un perro, tío Oye, el perro puedo... Esto no me gusta Voy a echar un vistazo Te he visto Ocultarte no te servirá Que cojones me vas a ver Me preocupa el perro sobre todo Yo con los perros estos no tengo compasión, eh Ahí hay un cuadro que no sé quién es Los cojones Por aquí no había una Hay un montón de perretes, eh Se han destruido Los dos Luka Es el duque Eso está muy alto Vale, vamos a ir ahí arriba Creo que hay un logro Que era honrar a la emperatriz por última vez O algo así El odio desde la isla hacia mi madre es infinito Inspeccionar Ojalá pudiéramos hablar una vez más Senador A ver Pero el de senador es el de... El de honrar ¿Honrar a la emperatriz? No sé Senador Rin de tributo a Jessamine una última vez Sí Ahí veo brujas Bueno, he visto una A dormir Este está muy guapo también, eh Este poder Realmente no es que sea muy útil Porque los puedo pillar De sigilo por la espalda Les hago lo mismo Incluso Puede que ya está más rápido Pero bueno Aquí hay otra ¿Está solica o qué? Aquí me recuerdo que había lampreas Tiene esto, vamos Hecho mierda Como la mansión Brickmore, eh De hecho Creo que esto tiene más mierda Que la mansión Brickmore Hay un perrete allí ¿Qué custodia? Puede que sea una entrada eso, eh Jadáver Vamos a entrar por aquí Muerte a la emperatriz Joder ¿Y qué se supone que me he ido? ¿Un mes? ¿Y esto está así ya? Bueno, esta parte puede tener un pase Pero el resto En un mes que me he ido Da carnaca Oye, ¿por qué no? Ah, vale Que estoy saltando mal A ver si hay brujas por aquí Me gustaría encontrar un santuario del forastero La verdad Nota de Delaira Tras el patético asalto a la abadía Quiero que cortéis la energía de la sala de seguridad Y que clausuréis este desvencijado y viejo artilugio No quiero más suplicantes de la ciudad que asciendan para pedir mi gracia Venid ante mi trono solo si estáis desesperados Y hay de aquel que no pertenezca a mi aquelarre y me moleste mientras pinto Probablemente los decanos serán nuestros últimos enemigos Y ahora los hemos derrotado Espero que podáis encargaros si se acerca algún otro Tengo que llegar a la sala de seguridad Para restablecer la energía de la torre Y que el ascensor vuelva a funcionar Supongo que el ascensor va a ser la única manera de llegar hasta Delaira Pero hace unos días no salía de esa pequeña y deprimente capilla de los decanos ¿Qué ocurre? ¿Qué está haciendo? Seguramente le pareció divertido usar la capilla como estudio para mezclar pigmentos Donde esos idiosas solían predicar sus tonterías Pero se trasladó al salón del trono cuando estuvo lista para empezar con su nuevo cuadro Es emocionante cuando empieza a pintar ¿Cómo pilló estos? A ver si alguna se mueve Parece que alguna puede venir ¿Me ha visto? No Debería matarlos a todos Mira, aquí tenemos magia Lo sé, lo sé Ir al patio delantero de la torre Vale, ¿y por aquí había otro camino o algo? No, pues hay que ir por ahí Y desde el patio delantero imagino que ya entraremos A lo que es la La galería principal, ¿no? El hall y todo eso No, yo he entrado por aquí, ¿eh? Qué raro Espérate Yo he entrado por la otra, pero esto comunica Como no tenga que bordear el patio y buscar otra entrada Los perros, me acabo de dar cuenta que si los matas no te cuenta como muertos Mira, por aquí Ese es el decano supremo, creo Pero no puede ser Campbell Y estos ahorcados ahí en las lámparas, ¿sabes? Seis cruzaron los muros y te separaron a arrastrar del cadáver de tu madre Dos siguen vivos Vale, a ver qué talismanes me ha dado Abrazo sombrío Paso sombrío dura un poco más, está bien Y... ¿cuál era el otro? Extracción oscura, ¿no? Y se recupera esa luz Vamos a destruir este No Es que cuál quito, tío No sé ya si destruir alguno más, ¿no? Tío, 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 tío Tío, 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 tío Está todo hecho una mierda A la sala de seguridad y la capilla Tengo algo de hambre Me vendría bien un bollo O quizás haya una lata de la emplea en la alacena Pues no sé si estoy yo en la alacena No, me he equivocado de botón Quizá yo muera también Pero tú caerás De todas formas No tienes nada que hacer Vuelve aquí Le he matado sin creer, ¿eh? Quiero oír como muere Pégame, coño Ahí está Le he matado sin creer, ¿eh? Me he equivocado de botón Pero bueno, por una que muera tampoco Bueno, eso es lo que digo siempre, ¿no? Y luego acabo matando un huevo Hemos vuelto al primer sitio, ¿no? Donde el decano supremo y eso Sí La estatua creo que me va a hablar He venido a por ti Pues si mi padre es corvo Que fue asesinada por Daoud y su malvado grupo El lugar que arruinó nuestras vidas Tienes una visión retorcida del mundo Y no tengo ni idea de si dices la verdad o no Pero carece de importancia Aquí no se te ponen velas Anda y que te den Por abajo no sé si queda alguna puerta por mirar No, no parece Supongo que al apagar las velas Te camuflas mejor, ¿no? Y si hubiera algún enemigo Pues yo que sé Hace que no te vea tan fácilmente Oye, ¿cómo coño se llega para allá? Solo está la puerta de abajo Bueno, y podría subir por arriba, ¿no? Ahí es donde detuvieron al Lord Regente Ahí hay una bruja Vamos a probar una cosa Allí no llego ni de coña Pero ahí arriba sí Hay dos Me enoja ver la torre en este estado Esta es la habitación de Corvo Pues no he visto yo la casa de Corvo en En Karnaca, ¿eh? No sé cuál era Hombre, es una habitación bastante amplia, ¿eh? Joder No te había visto, hija de puta Ahí hay una Mierda Que hay una máquina de esas aquí, ¿sabes? Te cagas Se va, vale A ver si llega el mes de las redes Fresca funciona mejor que seca Eso no era cordero Me da igual lo que digan Conozco el cordero y eso era otra cosa Aumento la temperatura del depósito de aceite Tengo que quitarme de esas Cuando suene esto Compruebo el rotor central Cuando la máquina se aleje Me quito a la que está más allá Se va Perfecto Protocolo de combate 6 Vale, me ha visto Reproducción para mujer joven Armada La máquina ha perdido al objetivo No te queremos ¿Quién eres? Así que quieres morir Por favor Joder, de una hostia Vale, está plagadísimo Y quien dice plagadísimo Dice que hay muchísimas Así que A ver cómo hacemos esto Vale Voy a quitarlas de aquí Que no las vea la máquina Que lento voy, eh Joder Cuando llevo un cuerpo encima Voy lentísimo Y eso que tengo lo de enterrador Mierda Reproducción para registro de detección Vale, ahí arriba no me puedo subir Es la cabeza de un xenomorfo ¿Qué tiene que ver un xenomorfo con Dishonored? Por aquí tenemos brujas ¿Cuántas hay? En teoría parece que dos Hay dos Hay dos Vale, vale Pensé que solo había Una más Han cambiado también las brujas aquí Me gustaban más Como se veían en el puñal de Dunwall No, en las brujas de Brickmore Que diga Entonces ¿Dónde cojones están? Porque yo veo dos aquí Pero la otra no la veo La otra está allá abajo Vale Tres fuera De momento De momento De los nuevos poderes Yo creo que Domino es el mejor Con diferencia En ese tema De lo que es la innovación De los poderes Y tal Si que se la han currado Has matado a tu amiga Gilipollas Eso no Ataca, ataca ¿No me dejas agarrarte o qué? Que se me ha dormido el dedo No puedo A ver, ataca Se me ha dormido el dedo Y no puedo darle bien A lo de agarrar Ahora, coño No podía moverme Eh, parece que hay un pasadizo Ahí por el fuego Y por aquí Recuerdo que había Unas escalerillas Que subían arriba Eh, me voy a quemar, ¿no? Vale, esto ya lo he mirado Esta puerta No lo sé ¿Cómo está todo, tío? Perretes Creo que viene una bruja Es verdad Que con las brujas Eso no funcionaba, macho Oye, ¿el perro se quedará tonto Mirando eso también? Esto parece interesante Parece que sí Audiógrafo ¿Qué es esto? Has crecido en el campo, querida Entre la maliza Es un audiógrafo ¿Y para qué sirve? Para que la gente importante Grabe sus voces Las órdenes de guerra De un príncipe Las instrucciones De una matrona O las ansiosas palabras De un amante Incluso los últimos pensamientos De un desesperado A punto de saltar Por un puente Así que mi voz Vivirá siempre Aunque yo esté muerta Y enterrada Vale, seguimos Aquí en esta chimenea En Dishonored 1 Había un pasadizo secreto Que había que darle a Ahí Y lo siga viendo Cámara interior De Yesami La vieja cámara secreta De mamá Está conectada A mi sala de seguridad Que lleva al salón Del trono Ir a la sala de seguridad No Sí, vamos a ir A la sala de seguridad Pues desde fuera Supongo que los que Me había señalado Eran los Los talismanes Que estaban juntos ¿No? Aunque desde fuera No se veían juntos Hay poca runa Y mucho talismán Me llevarás de vuelta Y morirás Por mi mano Los cojones ¿Este es Ramsey? Ramsey Yo lo guardé aquí En la torre de seguridad Pero Bueno No la ha matado Mira Una muñeca Salón del trono La capilla El salón del trono Es donde está De la isla Si no me equivoco Joder Que bonita Mi habitación Que me quemo Coño Que pena Ver esto así Chaval Vale Tenemos Capilla 81 Y salón del trono A 24 Por aquí Llegamos Al salón del trono Por ahí no Creo que he oído pasos Y un perro De la isla Hasta aquí No quiero Pegarme con de la isla Aún Tenemos capilla De la isla Vamos a ir a la capilla Primero Lo que no sé Es por dónde Porque por ahí No había salida Podré salir por la puerta Principal No Está chapado Bueno Puedo salir por aquí Ya la pillaremos No hay nadie No hay nadie por aquí O sea Mucha seguridad No tiene tampoco Lo que pasa Que la capilla No sé para qué es Vamos a hacer lo del tirón Lo que dure Seguramente llegue a la hora Porque entre cinemática Final Y todo Vale Había que darle energía A esto Es verdad A ver qué me dice La misión Usa el corazón Contra de la isla Investiga el proyecto De la isla Y registra La capilla De los decanos No sé cuál es La capilla De los decanos Pero me mandaba Para acá Ya es que me da igual Coger runas Talismones Porque el juego Acaba aquí Así que Me da lo mismo Vale Tenemos Capilla Tres metros Tiene que ser abajo ¿No? ¿O es ahí En esa puerta? No sé si es esa La capilla Vamos a ver Por ahí Dos brujas Ahí Ah no Solo una Yo creo que la capilla Tiene que ser esa puerta Ahí arriba No te deja subir Pone que investigue Esto entonces Interior De la torre Sí Esto es la capilla ¿Y qué se supone Que tengo que investigar aquí? Si ya he mirado todo Y no he visto nada O sea Lo del ascensor ¿No? Como no sé Lo del ascensor Ya ha dicho Que tenía que Que activar algo ¿No? O sea Habrá que echar Aceite de ballena En algún sitio Porque aquí Poco hay ¿Eh? A ver la misión Si me dice algo Pistas Habrá que investigarlo Vale Cortó el suministro eléctrico Para desactivar El ascensor Que lleva Al salón del trono Se puede reactivar Desde la sala De seguridad Pero si yo Al salón del trono Ya he ido Tenemos Delaila Y capilla No Esto no es la capilla Entonces Eso es un atajo Para llegar Al salón del trono Pero yo Como al salón Del trono Ya sé ir O sea Me da igual eso Quiero ir a la capilla Mirad lo que hay La capilla Y ya De ahí nos vamos Al trono A por delaila Pero es que La capilla Me sale A un metro Tío Tiene que estar Debajo mía Claro Y como coño Bajo Aquí me mato Sí Sí, sí Me he matado ¿No? No sé Cómo bajar No me queda No me queda muy claro Dónde está La capilla No me queda muy claro No me queda muy claro Tengo el agua Ese agua está poco profunda La gazo Y me muero Igual Voy a tener que entrar Voy a tener que entrar Otra vez Y dar toda la vuelta Para bajar En serio Espero que no Yo voy a seguir Intentándolo Que es que me ahorro Un buen paseo Mira Perfecto Vale Y tenemos Capilla Ahí abajo Esta es la capilla ¿No? ¿O no? No No sé Si esta es la capilla Capilla Para allá Espérate Y si voy a la capilla Desde dentro Del edificio Aquí tenemos El ascensor No Y esto no Esto estaba cerrado No te llevaba A ningún sitio ¿Dónde cojones Está la capilla Tío? Ya os digo Que el capítulo Seguramente Llega a la hora Y tal Pero bueno Si veo Que sobrepasa La hora Y llega Mucho Hago un corte Y lo separo En dos Vale En teoría La capilla Está 8 metros Hacia allá Recuerdo Que había Una entrada Por un lateral Arriba Por ese lateral Donde está Ayer bajo este Había una entrada ¿Y si bordeo? Las algas están secas Pero así es más fácil Recogerlas Menos desagradable Aún huelen ¿Cuántas algas Necesita nuestra señora Delilah ¿Y para qué? Dímelo No revelaré ¿Esto ¿Qué es exactamente? Runa o talismán Cerca Hay una runa Ahí abajo Nuestra última runa Si no me equivoco ¿Cómo coño Paso para allá? Como cojones Se pasa por ahí ¿Se puede acaso? Hombre Se tiene que poder De alguna forma Se puede A ver si se puede bajar O algo Esto no hace nada ¿Y esta puerta? Nada Esa puerta nada Por aquí Runa A ver qué podemos poner Con lo último Tenemos Tres runas Qué putada Macho Me falta una Y claro Creo que no va a haber Ninguna más ¿No? Talismán Talismán No Pues Ponemos cualquier cosa ¿Podríamos mejorar A lo mejor domino? Sí Podemos mejorar Domino para cuatro Esto Que podríamos poner Para nuevos caminos Atacar a dos enemigos Voy a poner este ¿Y este qué hace? Sí Voy a poner este Es lo único Que puedo poner Ya Ojos negros Como onice pulido Marcaron su carne Mi carne Oye Oye Hay talismanes Bastante lejos Están bastante lejos Bueno No me interesa Ir a por ellos Lo que me interesa Es ir a A la capilla Tío Pero la capilla No es esto Doce Nueve Siete Seis Cinco Pone que lo investigue Pero Ahí yo no veo que haya una mierda ¿Eh? Salta coño Y esto es el invernadero ¿No? Donde yo he saltado antes No Esto es lo de Vale, vale Aquí Me mato De la isla Para allá Bueno Me mato No lo sé yo Sí, sí Me mato Porque esto ya Ese camino no se puede tomar Me gustaría ver Qué es lo que tiene aquí De la isla Voy a mirar Si está la entrada Oculta esta De nuevo No tiene pinta No, ahí no hay nada Lo mismo era más Para acá No te mates Casi Sube, hostia Por aquí Por aquí ya salimos De Dunwall De lo que es la torre No, me parece a mí Que me voy a meter Y veré si lo puedo buscar Desde dentro Me quito a esos Por las risas Pues No sé llegar A la capilla Así que me voy Me voy para adentro Que tampoco recuerdo Cómo había entrado Porque esto No tenía salida Si no me equivoco Interiores de la torre Pues ya os digo Que me parece Buen juego Y tal Quitándole Algunos problemas De optimización Y lo frustrante Lo frustrante Que resulta El no poder Tener todos los poderes Y eso Me parece Un juego muy bueno Pero claro El 1 Es el 1 Y ante eso Es que El 1 Fue demasiado bueno Ese es el problema Que tiene este Podría subir por aquí Si no me equivoco Si no me caigo Si ¿Se puede subir más? No La otra Ni se ha enterado No 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 ¡Gracias!